Telepizza presenta Pizzalada Una deliciosa combinación de pizza bacon crispy Cubierta de ensalada César y pops de pollo Descubre la pizza más sorprendente Telepizza Bueno, valoración, pues el inicio, ¿no? Un poquito que no ha sido bueno Sobre todo la entrada al partido Nos han hecho un gol muy fácil prácticamente sin oposición Y luego, pues esa jugada tan desafortunada El segundo gol, ¿no? A partir de ahí yo creo que el equipo ha estado bien Ha tenido fases muy buenas en el primer tiempo Donde ha dominado al Chelsea Y bueno, luego el segundo tiempo también Pues bueno, no hemos bajado los brazos Y la sensación es que, bueno Que era una prueba muy exigente Que hemos perdido el partido Que tenemos que mejorar Pero sobre todo que estos partidos tan exigentes Te sirven para la puesta a punto Sí, sobre todo, pues bueno Ese gol tan tempranero, ¿no? En este tipo de campos Pues ya de por sí es difícil Pues con un gol en contra más difícil, ¿no? Y luego la jugada desafortunada del segundo gol, ¿no? Con el golpe entre Zaldúa y Anso Que estaban medio mareados Han seguido la jugada y nos han hecho el 2-0, ¿no? A partir de ahí, pues bueno Ha sido otro partido Sí, queríamos hoy también Un poquito, pues bueno Sabiendo el cansancio que acumulaba la gente Pues hacer 60 minutos, digamos Con un bloque más titular, entre comillas Y bueno, luego hemos empezado a hacer los cambios, ¿no? Yo creo que, bueno Pues ha habido cosas buenas Cosas no tan buenas Como ese inicio Y el final del partido Yo creo que el equipo A pesar de los cambios también Pues bueno, ha estado bien Sí, sabemos Que es el Chelsea, ¿no? No hace falta ver Más que el once O el banquillo que tenía, ¿no? Y luego te exija al máximo, ¿no? Porque aparte de tener buenos jugadores Es un equipo fortísimo A nivel físico A nivel de duelos De disputas Y en eso también yo creo que Nos ha servido muy de mucho este partido Sí, uno juega desafortunada Un choque Que bueno, parece que tiene Los huesos propios de la nariz rotos Y bueno, pues a ver si mañana sale bien la operación Y pronto puede estar otra vez con nosotros Sí, porque bueno Al final Han sido tres partidos de fuera de casa Tres ciudades diferentes Viajes también Partidos exigentes Yo creo que nos ha venido bien Pero bueno, también tenemos ganas De llegar a casa Descansar De ir a Zubieta Y de preparar lo que nos viene Que es muy importante Sí, tenemos un partido el viernes También que tenemos que afrontarlo Con seriedad Pero bueno, sobre todo Esa primera previa contra el Krasnodar Donde jugamos en casa Y donde tenemos que Encarrelar la eliminatoria